Soy licenciada en fisioterapia, médico, neumóloga, psicólogo clínico y soy nutrióloga. Falta de aire o disnea, daños más a órganos, el corazón, los pulmones principalmente, estrés postraumático, incluso hasta caída de cabello. Hay pacientes que salen prácticamente en cama y pues los familiares no saben ni qué hacer, piensan que bueno, está intumido, a lo mejor después va a reaccionar. No es así. ¿Qué puede quedar en tu cuerpo? Pues estos síntomas que se prolongan hasta seis meses. Volver a enseñarles a mover sus piernas, a mover sus brazos, a sentarse, a caminar, a dar un paso, subir escaleras. Pueden llegar a desarrollar todavía más estrés por haberse contagiado. Depresión, ansiedad, eso se ha visto muchísimo en los pacientes, desde leves hasta graves. Si tuviste COVID, vayas a una segunda sesión o a una segunda cita de revisión para que tratemos de que estos síntomas sean lo más cortitos posibles o lo menos molestos para ti. Yo creo que todos, desde la fatiga, desde la cefalea hasta problemas cardíacos. Pues sobre todo los pulmonares. Tienes que hacerte varios estudios para saber cómo quedó tu cuerpo después de tener COVID. Pueden quedar con secuelas tipo fibrosis pulmonar. Esto es sobre todo, sobre todo en pacientes que estuvieron intubados, que tuvieron neumonías graves, que requirieron apoyo de oxigenoterapia de otro tipo. Es como la salud física. Si no te atiendes, obviamente van a surgir otros síntomas u otras complicaciones en tu vida. ¿De qué depende la recuperación? Mucho de cómo estabas antes de que te diera el COVID. Acudir con un equipo integral que te pueda ayudar y te pueda abordar de manera multidisciplinaria. Que hayas llevado un tratamiento adecuado, que hayas cumplido tu esquema de medicamentos, que te hayas cuidado, que hayas descansado. Los alimentos que tengan, que sean altos en vitamina C, vitamina D y zinc. Buscar herramientas que nos ayuden precisamente a, digamos, subsanar todas estas dificultades. Esto es con pura terapia física y pulmonar. Hay muchos ejercicios que van de mano con el físico pulmonar. Él tiene que ayudarte dependiendo de cómo estés. Hay mucha gente que sale con flema, que no puede respirar, que sale con fatiga. Y pues tienen que trabajarte desde ayudar a disminuir esas secreciones, a reeducarte la respiración. Y no apresurarnos. No querer regresar a la vida inmediatamente, porque si nosotros apresuramos este paso, podemos lesionarnos, podemos lastimarnos y no vamos a llegar a la recuperación que queremos al final. Sí, puede haber síndomas muchísimo más fuertes o un poquito más fuertes que la primera vez. Aproximadamente entre tres a seis meses puede haber episodios de recontagio. Va a depender del organismo de cada persona. Muchas veces el hecho de que nos haya dado nos sentimos ya invencibles. O nos sentimos como que no, ya, o sea, bajamos la guardia. Y por supuesto que no. Que entendamos también que el COVID es una enfermedad larga. Es una enfermedad que puede ser tediosa en algunos pacientes. Y que tengamos paciencia para la recuperación.